Vamos a subir por esta carrera tan regia, con este pedazo de alfombra, mira que espejo, ahí nos vamos a ver todos, vamos a la parte de arriba que tiene unos salones super, super antiguos y super, super bonito, todo esto es relax, puro y blanido, no puro y duro. Este es el espejo de blanca nieve, espejo, espejito, volví a preguntar quién es la más guapa del reino porque está claro que soy yo. Hola, buenos días, bienvenidos, bienvenida a Susurros del Papel. Hoy traigo para enseñaros un intercambio que hice con Morelita por San Valentín, pero no cuadro la cosa para vernos y tal. Total que ayer que tuvimos de comida, que podéis ver la foto en mi Instagram y en el Instagram de ella, pues nos dimos el intercambio. Y os voy a enseñar ese intercambio, aunque sea de San Valentín, y os voy a enseñar también el regalo que Morel me ha hecho por mi cumple, ¿vale? Entonces, primero os voy a enseñar el intercambio que viene en esta bolsita. Que viene en esta bolsita, veréis, y lo voy a poner aquí a un lado, me hizo esta Poké, que la pobre siempre me dice que las Poké no le salen bien. Yo esta, la verdad, es que la veo mejor que nunca. Y además tiene muchísimo trabajo, mirad, está cosido a máquina, con crochet, mirad, cosido, vamos. A mí la verdad es que me gusta. No sé si por detrás la he puesto con mi manita Morel, pero no la he puesto fecha. Bueno, es de San Valentín Tintin 2012. Voy, yo se lo pondré aquí en este, se lo voy a poner con rotulador de tinta imborrable en el último. Porque, porque si no, no, después ya no me acuerdo, mirad, aquí también va cosido. La verdad es que tiene un montón de trabajo. Es un trabajo muy bonito, muy trabajado. Y la verdad es que a mí me gusta. Muy, muy de San Valentín. Bueno, pues esta Poké me la hizo Morelita. La voy a poner aquí. Y también por San Valentín, mirad, me ha regalado esto. Que son banderines, perdón por el ruido. Y son tres tipos de banderines. Están estos que son de arpillera, del color arpillera natural, ¿veis? Que vienen ya con la cuerda puesta y todo. Se puede bordar, se puede, hace con, lo diré, con, con decoupage, ¿vale? Después me regaló esto. ¿Veis? Que son de plástico, que también se pueden tunear si se quiere. Mirad que grandes son, son enormes. De grandes, son grandísimos. Es que no cogen cámaras. Y por último, enseñaros que me regaló esto otro, que son también de arpillera, pero de colorines. Que son iguales que el otro, pero esto viene entintado. Y también, pues se pueden tunear de la forma que más nos guste. Pues esto, vamos a ponerlo fuera de plano. También fue en el intercambio de San Valentín. Y en el intercambio de San Valentín, pues yo le dije, bueno, vamos a hacer una Poké. Y me dijo, sí, sí, pero vamos a, te voy a sacar de tu zona de confort. Y también había que hacer un tag, me dieron. Y ella me hizo este. Que me parece muy bonito y muy chulo. ¿Veis? Y por atrás, así. Que me parece súper chulo. Y además, contundente. Es muy, muy bonito. Me regaló también pompones en blanco y en negro. Que la verdad es que yo, sobre todo en Halloween, los negros los perdí todos porque hice trabajo y se me fueron. Eran más chiquitos, no eran tan grandes. Pero bueno, nunca vienen mal, la verdad. Y los negros sobre todo. Pues esto también, el tag, que lo voy a poner aquí. Y me regaló, mirad qué chulo. Para tunearlo como se quiera. Esto es súper largo. Está hecho de madera. ¿Veis? Esto se saca, se tunea. Y después sí lo... Y es para colgar. ¿Veis? Es que no lo puedo enseñar a traer. A ver, os lo enseño. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Cinco corazones. Se le puede pegar fotos. Están en dorado, pero tú lo puedes pintar como quiera. Le puedes poner de cupaz, puedes ponerle fotos. Lo que se quiera. Pues me regaló este también. A mí me gusta, me gustaron un montón. Son súper gorditos, mirad. Me regaló este glitter que lleva purpurina. ¿Vale? Pero ayer nos estuvimos fijando que está muy diluida. No sabemos si es que estaban así, así puesto en pie. Voy a quitar esto de aquí. Y se dio la purpurina al fondo. ¿Veis? No. Es que es muy líquida. No sé si agitándolo. Bueno, pues esta que es en verde, un rojo. ¿Veis? Y este es rosa. Son del Tiger. Y la verdad es que están muy bien. Pero son... Yo lo que lo veo es que es un poco líquido. Y después, por mi cumpleaños, pone el límite glitter paint. Que me encantó. Mirad lo que me ha hecho. No me digáis. Es un baúl. Mirad, qué bonito. ¿Veis? Con su cierre. Mirad. Es una pasada. Happy birthday. Es una pasada. Está cosido también. Está muy bien hecho. Mirad los laterales. Es un baúl. El baúl se cierra aquí también con imán. Porque aquí lleva un cajoncito. Y en el cajoncito... Voy a poner esto aquí. Me metió este lápiz que lleva foil... Oro rosa. Que no sé si se le dice gold pack pink. Me regaló esto para tunearlo. Son tag en forma de flor. Me regaló estos corazones de fieltro en rojo. Me regaló esta carpeta de embossing que tiene hojitas de otoño. Me metió este molde que si os fijáis hace la media cenefa y la cenefa entera. Es súper chulo. Me regaló tarritos de cristal que nunca vienen mal. Me metió unos cuantos. Me metió... ¿Cómo se llama esto? Pinza. Que me metió también unas cuantas. ¿Veis? Que están chulas. En plata. Me metió bombones. Y me hizo... Mirad. Estas rosas de crochet y estas florecitas de crochet. Esperaron que hay más. Aquí hay otra más chiquita. Otra... Bueno. Un montón de florecitas que me gustaron un montón. Son muy chulas. Estas. Me metió bombones. Que los voy a sacar de aquí para meterlo en la nevera porque aquí hace un calor horrible y se me van a derretir. ¿Veis? Tengo pues una abejita y le viene... Vamos. Me vienen de bien. Me metió estas... A ver. Es que quiero mirar. Voy a echarse para acá. Hay tres tamaños. Mirad. Bueno, este más bien parece un abejorro, pero también también me metió libélula. Chiquitita, chiquitita. Mirad. Mirad qué chiquitilla. También hay como tres tamaños. Bueno, estas dos son iguales y esta. Me metió, mirad qué hebilla. En dorada. Qué chiquititas son. A ver. Mirad. Son súper chiquititas. Y en plateada me metió otras dos. Y después me metió esquinera. ¿Ves? En dorada, en plata y bueno y en bronce. Que parece súper chula. Este es el cajón de abajo. Que me gusta un mollón. La verdad es que... Esto lo voy a dejar aquí. En el cajón. Porque no sé. Quiero que se me pierdan. Esto lo voy a meter en la negría. Bueno. Esto. Voy a quitarlo también. Para que puedan... Para poder enseñaros. Los tarritos los voy a poner aquí. Que los tengo que guardar. Los sacan. Ay, mirad. Una esquinerita. Es que son cosas muy chiquititas y sin querer sacar una cosa y se van todas. ¿Veis? Entonces esto va aquí metido. ¿Veis? Y esto hace así. Y cierra con imán. Y luego... Esta parte del baúl que se abre así. Tendremos que levantar de aquí. Y mirad. Es súper chula. Me metió un pincel. De... Con depósito de agua. Que no sé si pone el número del pincel. No lo pone. Bueno. Pues este. Me metió estos tags. Me ha metido un monrollón. Mira. Qué mogollón. Para tunearlo. Para etiquetas. Me metió más pompones. Y después que ella hizo. A Lady Vagaboon. Es la masa de estampería que no pesa absolutamente nada. A ver. No sé si se va a ver bien. A ver. La voy a poner aquí. Porque ella se... La pasta no le ha gustado. Porque dice que no tiene la suficiente. No es como la pasta de porcelana. No le ha gustado. No pesa nada. Pero aparte dice que los detalles. Que no. Que allá no... Vais. Miras por ejemplo la botita. Pero... Esto se me dijo. Llévatela. Hizo un montón de moldes. Y me dijo. Llévate esa visual. Y también por mi cumple. Me regaló este molde. De estampería. Estampería. Que ahora os lo pongo si queréis. En un... A ver. Os lo pongo si queréis. En un papel oscurillo. A ver si se ve mejor. Esto es blanco. No se va a ver. A ver. Aquí. Tampoco. Quiero que sea un papel liso y oscuro. Y creo que no tengo. Creo que no. A ver así. Mirad. Bueno, sí. ¿Veis? De estampería. Que me encantó este. Yo no lo tengo. Y me regaló estos pinceles de Bismarck. Que lo hay en celeste. Son colores pasteles. En celeste. En verde. En rosa. Y en... Me dice esto es para el lettering. Y yo no se hace lettering. Es que no se hace lettering. Y dice esto es para el lettering. Digo, vale. Soy una nega para lettering. ¿Veis? Y son punta pincel. Mirad que puntita. No sé. Súper finita. A mí me gustan. Pero yo no sé si yo voy a saber darle. Dale uso. Es que son muy bonitos. Y los colores son súper bonitos. Y después esta maletita. A su vez. Tiene aquí un bolsillo. Que me hizo un minita. Que se va aquí guardado. Y en el otro lado. Lleva otro bolsillito. A ver. Uy. Que lleva aquí. Otro minita. La verdad es que me encantó. Me parece súper súper chulo. La verdad es que es precioso. Y esto. Pues para guardar cositas. Bueno. Para lo que queramos. ¿Veis? Uy. Ahora. Está súper bien. Y me encantó. Muchas gracias Morelita. Porque me ha gustado un montón. Pues nada. Esto. Este fue el Inter. Que yo hice. Con. Con Morelita. Que tiene canal. Que se llama. Con mis manitas Morel. Por si queréis pasaros por allí. Ahora. Bueno. En verano. Está un poquito liada. Y lleva tiempo que. No puede subir vídeo. Porque están súper atareados. Pero. Ya mismo. Empezará otra vez. A subir vídeo. Y. Nada más. Espero que os haya gustado. Si es así. Y le queréis dar un like. Muchísimas gracias. Gracias por pasaros. Gracias a las nuevas suscriptoras. Muchísimas gracias. De verdad. Un aplauso para el video. Y nos vemos prontito. Cuidado. Chao. Este es el espejo de. De Blancanieves. Espejo. Espejito. Porque está claro que soy yo. Y estoy de visita. Estamos jugando solo de la casa. Eso vamos para todos. Un saludo. Un saludo. Mirad que salón. Mirad que tapiz. Alá. Mirad que lampa. La chimenea. El espejo. Eso lo quiero joder. Qué bonito. Chulísimo. Y ahora vamos a pasar al siguiente salón. Mirad que chulado. Espera que me hacen de la luz. Es un piano. Vamos a cantar. Aquí vienes a ver. Puedes estar contigo. Ah. Mirad que salón. Un joder. Mirad que joder. ¿Y el piano? ¿Y el interpreta algo? Susurra. Ahora no puedo. Pues estoy de moda. Jo. Qué bonito. Mirad que va un. Debajo de la tele. El va un. Debajo de la tele. Sí. Claro. Esto parece una. Inusión de. Esta película. Mujercita. Sí. Qué chulo. Mira. Vamos a pasar a la ladería. Yo soy tu. ¿No? Qué bonita. Ah, esta es la que va a nuestro cuarto. Sí. Vean. ¿Vas a jugar a la cama china? Ay, qué bonito. Ah, no, esta es la calle. Me se corta cuando quiero a otro lado. Qué bonito. ¿Ana, alguien de madera? No, este. Qué guay, qué bonito. Mirad, las ventanas se abren para arriba. Ay, no sé si es que es que anda del bajo. Esta no se abre. ¿Qué? Qué guay. ¿Eso me ha desayunado? No, no, ni chicha ni ni guay. No, no, ni chicha ni ni guay. No, no, ni chicha ni guay. No, 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 ni chicha ni guay. No, 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 no. No, 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 no. Ah, ya, ya, ya. Tiene que tener una. Claro, tiene que tener otra. Pero no la tiene ni la madera en esta puerta. Esta la tienen siempre abierta. Qué bonita. ¿Sacan de aquí una pieza? Ya casi, claro. Y la siente de acuerdo, ¿no? No, no, no hay tabela. Aquí arriba. Ah, sí. Claro. Aquí es chulado. Precioso. Saca la boca para fuera. ¿Qué onda? Aquí para comer. Está tranquilo. Está tranquilo. Claro. Qué chulo. Me toca algo, José, que te escucha un poco. No. Esa es la que sabe tú, ¿no? ¡Aleti! ¡Aleti! ¿Te la sabe? Yo puedo tocar ahí algo muy bueno, ¿eh? El final. Y supongo que en el otro lado tiene que haber otra batería. Escribete en las habitaciones. ¿Qué habitación estoy? Dos o trece. Qué bonito. Yo lo estoy viendo con vosotras. Esto es como un hall. Este sí que parece que le toca al final. Qué chulo. No me llames. Déjame... ¿La claraboya? Sí. Mira otra. Mira qué bonito. Tiene que haber otra. Esta es la que da nuestro cuarto. Esta que es la claraboya. La claraboya. Y de ahí... Susurra el antecesor. ¿Sea Alfonso doce o trece? No lo sé. Yo no lo voy a preguntar. Bueno, ahí ponía Alfonso doce. No es el sabio. Ahí ponía Alfonso doce. No es el sabio. Ahí ponía Alfonso doce. Oce. 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 Hay. Hay. Aquí está la galería que da. Ahí está. Sí. Aquí también. Aquí también. Aquí también. Sí, aquí también. Aquí también hay una guata. La que tenemos aquí. La que se quedó ahí. Mira Alfonso. Hay dos aquí de piedra, que estamos cotizados, ¿eh? He visto por el camino, ¿eh? Sí, ahí, enfrente estamos. Estás exaltada, ¿de verdad? Sí. La anterioridad, ¿no? Porque a lo mejor ya no lo utilizan. No, ya no se usa, pero bueno, por estética. Sí, aquí tienes, ¿no? Lo que he quitado ha sido las calles. Es observante. Sí, y han dejado solamente la piedra. La estructura. Qué bonita. Todo de piedra, ¿eh? Todo. Y la casa de frente, aquí es un trozo. Aquí hay un lacho. Miren, que no es bonito, ¿eh? Esto es... Sí, aquí hay un lacho que le va a dar su salida y su salida. ¿Esta? No lo sale acá, no lo sale acá. No lo sale acá. No lo sale acá. Ah, puede ser. Vamos a investigar. Vamos a investigar. Vamos a investigar. Ahí, la cadera sube para arriba. Ahí tengo. Ahí, entiendo. Esto parece como... ¿A dónde? ¿Dónde fue este? ¿Dónde el rey? Eso que andan como... Pazos. Estos son... Pazos. Estos son lugares del ayuntamiento de Caballero. Pero el nombre de este está en la habitación, ¿está bien? Esto viene al suelo de madera, madera, madera de... Al final de la escalera. No.